Good morning everyone, I am Miss Camila and this is unit number two, Many Hands. Tenemos la unidad 2, la cual nos muestra claramente esta imagen de portada y el título de esta unidad es Many Hands, que son muchas manos. Como podemos ver en esta imagen, aquí hay varias personas realizando tareas domésticas. Por lo cual, ese es el resumen de la unidad, muchas manos, muchas actividades que realizar en casa y para comenzar, tenemos algunos Frequency Words. Frequency Words son palabras que nos ayudan a indicar la frecuencia con la que realizamos algunas actividades, ¿cierto? Cuando hacemos algo con mucha frecuencia, muy a menudo o cuando la realizamos casi nunca o nunca. Entonces comenzamos con Every Day, ¿ok? Every Day significa todos los días, alguna actividad que yo hago todos los días. For example, I cleaned my room every day, ¿ya? Limpio mi pieza todos los días. Hardly ever, casi nunca, muy poca frecuencia, ¿cierto? Hardly ever, casi nunca. Never, nunca. Often, a menudo. Alguna actividad que yo realizo a menudo, ¿cierto? Quizás no siempre, pero con una frecuencia un poco más alta que nunca. Once o twice a week. Once es una vez. Twice son dos veces. Once or twice a week. Una o dos veces a la semana. Sometimes. A veces. Three times a month. Three times. Tres veces. A month. Tres veces al mes. También podría ser twice a month o once a month. Uno puede también decidir ahí si es una o dos o tres veces al mes. Aquí como aparece acá en la siguiente, twice a month. Always. Siempre. Y usually. Usualmente. Con estas palabras nosotros vamos a ayudarnos en esta unidad para poder indicar con qué frecuencia yo realizo las actividades que estamos por realizar a continuación. Entonces, algunas actividades diarias o housework, ¿cierto? Trabajo de la casa, son las siguientes. Number one. Take out the rubbish. Take out the rubbish. La imagen lo muestra muy claramente. Take out. Sacar. Take out the rubbish. Sacar la basura. ¿Cierto? Y aparecen tres niños, tres personas acá, los cuales están haciendo esa actividad. Take out the rubbish. Number two. Lay the table. These people are laying the table. This boy and this woman. Ya, lo que están haciendo ellos ahí es poner la mesa. Lay the table. Number three. Do the washing. Do the washing, como la imagen lo muestra claramente, es lavar ropa, ¿cierto? O hacer el lavado de la ropa. Do the washing. Number four. Make a meal. Make a meal. Sería en este caso preparar cualquier alimento que yo quiera hacer. Correspondería con make a meal. Cocinar. Preparar comida. Number five. Make your bath. Hacer tu cama. Aquí aparecen dos niños, dos jóvenes que están haciendo cierto su cama y corresponde a la actividad de make your bath. Si yo hablo de mí, sería make my bath, ¿verdad? Porque hablo de mí mismo. Number six. Hang out the washing. Hang out the washing. Corresponde aquí. Y el significado es colgar la ropa. Como aparece en la imagen. La imagen aquí con la ropa colgada en el tendedero y los niños acá colgando, ¿cierto? Su ropa o lo que ellos hayan lavado. Hang out the washing. Colgar el lavado. Colgar la ropa. Number seven. Mop the floor. Mop the floor. Pasar el trapo. Limpiar el piso, ¿cierto? Mop the floor. The floor es el piso. Y mop sería trapear. Mop the floor. Number eight. Do the ironing. Do the ironing. Aquí como muestra la imagen, el joven está planchando su camisa. Entonces, do the ironing. Hacer el planchado o planchar la ropa. Do the ironing. Number nine. Clean the windows. The windows, as you know, these are the windows, ¿cierto? Las ventanas de nuestra casa. Clean the windows. This is the activity. Clean the windows. She's cleaning the windows. Number ten. Tidy your room. Ya. Ordenar nuestra habitación, nuestra pieza. Limpiar y ordenar. Tidy your room. Number eleven. Clear the table. En este caso ya no es poner la mesa, sino que es recoger la mesa. Es limpiar la mesa, sacar lo que ya fue usado, ¿cierto? Clear the table. O aclarar, se puede decir, o limpiar, ¿cierto? La mesa. Clear the table. And the last one. Do the washing up. Do the washing up is this. Ya. La niña está acá lavando la losa. Entonces, para que no haya una diferencia, o sea, una confusión, do the washing up es claramente lavar la losa. Y do the washing, number three, do the washing sin el up, solamente do the washing es lavar la ropa. ¿Ok? Do the washing. And number twelve. Do the washing up. Ahí tenemos entonces dos actividades, doce tareas domésticas. Debemos aprender cómo se escriben, cómo se pronuncian y también indicar la frecuencia con la que la realizamos. Activities. Activity number one. Helping at home. This activity is in the student book. ¿Ok? Ya aparece en el libro de estudiante. Lo que deben hacer acá, ¿cierto? Es, van a unir. Recuerden que para cada actividad hay un verbo específico que aparecieron en las imágenes que acabo de mostrar. Entonces, ustedes van a tener aquí que ir viendo esta imagen, ¿cierto? No, perdón. Primero parten con completar estas palabras arriba, estas frases. Poner el verbo donde corresponde. Tenemos clean, que es limpiar. Clear, que es recoger la mesa, ¿cierto? Esto en este caso de clear the table. Do, que es hacer. Hang, colgar. Lay, poner. En este caso la mesa o los utensilios de la mesa. Make, hacer también. Mop, trapear. Take, tomar, sacar algo. Y tidy, que es limpiar y ordenar. Entonces, lo primero acá es completar las frases. Out the rubbish. ¿Cuál verbo, de acuerdo a las imágenes que vimos anteriormente, las actividades, corresponde aquí? Clean out the rubbish. Clear out the rubbish. Do out the rubbish. Número 2. The table. Do the table. Make the table. Take the table. Y así con las que continúan. The washing. A meal. Your bed. Out the washing. The floor. Ironing. The windows. Your room. The table. Y the washing up. Cada una de estas frases y actividades le falta el verbo correspondiente, ¿cierto? Y eso lo revisan en las imágenes que vimos anteriormente. Y, continuando, número 2. Match the pictures with 10 of the phrases in exercise 1. Aquí tenemos dos actividades. Y acá solamente hay 10 imágenes, ¿cierto? Las imágenes que pueden ver acá. Y lo que van a hacer es unir estas frases, estas actividades, con la imagen que corresponde. Claramente hay dos que no aparecen en las imágenes. Ahí, por ejemplo, podrían poner la letra al lado del número. Acá, si yo pienso que take out the rubbish corresponde a la imagen F, yo pongo acá F. O J, y pongo aquí J. Aquí en número 2, si yo pienso que la imagen correspondiente es D, yo pongo la letra D. ¿Cierto? Eso deben hacerlo en el student book. Continuando, entonces, con el workbook, que es el libro sin colores. What housework do Tom and Tina have to do? ¿Qué tareas domésticas tienen que hacer Tom and Tina? Que son estos dos jóvenes que están aquí bastante atareados y cansados. Write instructions. Ya vamos a escribir instrucciones, que son las mismas actividades que ya aprendimos, aquí abajo. ¿Cierto? Y cada una de estas houseworks tiene una imagen. Bien, entonces, ¿a cuál corresponde esta? ¿Qué deberían hacer ellos en este lugar de la casa? Entonces, number one, sacamos un verbo de aquí arriba y la actividad, el resto de la actividad de aquí abajo. La primera podría ser tidy, que es el verbo, tidy your room o tidy their rooms, porque son sus habitaciones, las de ellos dos. Tidy their rooms, y aquí number one. Number two, ¿qué deberían hacer ellos en esta situación, en este escenario? Clean, tidy, lay, mop, ¿cierto? Entonces, cada una de estas imágenes debe tener escrito aquí abajo la instrucción para lo que ellos deben realizar. ¿Ok? Y aquí debe quedar bien claro, entonces, si ha escrito de acuerdo a cada una de las imágenes. Solamente hay diez. Hay dos que no aparecen. B. Lo que continúa de esta página del workbook, write about the housework you do. Van a escribir aquí sobre las tareas domésticas que ustedes realizan, ¿cierto? Write about the housework you do, y aparecen acá the frequency words, las expresiones de frecuencia que deben ocuparlas para describir en estas líneas en el workbook. Every day, hardly ever, never, often, once or twice a week, sometimes, three times a month. For example, can be, I do the ironing every day. O, I clear the table sometimes. ¿Ok? Deben elegir las actividades que acabamos de ver y escribir, ¿cierto? Información sobre ustedes, con qué frecuencia ustedes realizan esas actividades. Podría ser, tercer ejemplo, I never do the washing up. O, I never do the washing. ¿Ok? Ya tenemos algunos ejemplos que pueden ocupar y también pueden inventar cualquiera otra que ustedes quieran con las actividades que vimos y las frequency words que están aquí arribita. Y la última actividad es, answer the following questions and draw. Ya, van a responder estas preguntas y van a crear un dibujo que represente su respuesta. Number one, how often, how often, es una pregunta que nos habla de frecuencia, con qué frecuencia o cuán a menudo, how often do you clean the windows, cuán a menudo tú limpias las ventanas. How often do you clean the windows, number two, how often do you tidy your room, number three, how often do you lay the table, how often do you mop the floor, how often do you take out the rubbish, how often do you do the washing up, how often do you clear the table, and eight, how often do you do the ironing. Ya, ustedes pueden responder, deben responder cada una de estas preguntas como escribieron aquí. Por ejemplo, how often do you clean the windows, I never clean the windows. Y debe haber abajo de la pregunta un dibujo en el que aparezca esta actividad, clean the windows, ¿cierto? How often do you tidy your room, I sometimes tidy my room. ¿Ok? Respuesta y luego un dibujo simple que demuestre la actividad que usted está aquí respondiendo, o sobre la actividad que está respondiendo. Entonces, eso sería por esta semana. Espero que haya quedado claro. Y cualquier duda que tengan, de cualquier tipo, me puedan escribir. Y yo voy a responder lo más rápido y eficientemente posible. Y eso es todo, gracias a todos, y nos vemos pronto.